La Dirección de Mercados, Plazas y Vía Pública del Ayuntamiento de Morelia emprende acciones decididas para regular el comercio en las zonas que se encuentran restringidas para esta actividad, con el firme propósito de hacer cumplir los reglamentos orientados al cuidado del patrimonio de Morelia y garantizar el libre tránsito de peatones. El Secretario de Servicios Públicos Municipales, Ramón Baltierra Sánchez, informó que de manera permanente se realizan inspecciones para retirar objetos que obstruyan el paso sobre calles, banquetas, zonas especiales para personas con discapacidad y acceso a viviendas. Indicó que se han emprendido recorridos en al menos 30 tianguis que se instalan en la capital de Michoacán para supervisar que sus actividades se sujeten a la normatividad.